estamos un día más y estamos no 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 vamos a hacerlo a smr no por favor estamos aquí en la review de la 2.9.2 del pixel on generations y si chicos han hecho un montón de actuales bueno han hecho dos actualizaciones me salta una vale porque no había mucho contenido había una cosa importante pero lo demás no daba el suficiente contenido como para hacer una review este más o menos trae juntando las más contenido así que nada pues en el día de hoy ya han metido lo que son los cambios del competitivo en pixel mon del escudo y el espada vamos a empezar vale con lo básico que es los remodelados de los pokémon por ejemplo han remodelado de molga que antiguamente está como volando todo el rato ahora ya la han arreglado más o menos no estaba volando todo el rato me acuerdo que se quedaba de solo pero es como que se bugueaba vale pero no tiene un pequeño bug han mejorado los modelos de 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 will y cluster y bueno pues yo el tic sinceramente ponen que la han actualizado pero yo no le veo la actualización no es porque estoy más acostumbrado a verlo en el generator ahí en el reforch perdón no sé pero yo no veo mucho cambio también han hecho actualización de libani han hecho actualización de larves han hecho todos los de la quinta más o menos vale que pues aún eran de los dos en conjunto vale ahora ya vamos a pasar con el competitivo nos han metido ya las semillas vale tenemos aquí la semilla eléctrica vale que esta semilla lo que hace es que cuando estamos cuando hay un campo eléctrico vale y el pokémon la lleva la consume vale para subirse la defensa en pocas palabras vale luego aquí tenemos la semilla de hierba que es que cuando un pokémon la lleva equipada la consume cuando hay un campo de hierba para subirse la defensa la semilla bruma vale pero no me salía sirve para que cuando haya un campo de niebla se te suba la defensa especial el pokémon que la lleve la consumirá y le subía la defensa especial la semilla psíquica que lo que hace es cuando hay un campo psíquico el pokémon que la lleve equipada la consumirá para subirse la defensa especial acordaos defensas vale defensas defensas especiales luego aquí tenemos el servicio de habitaciones que han metido en la versión anterior vale que es baja la velocidad del pokémon cuando está en trick room qué quiere decir esto pues que tu pokémon atacará bueno tú le metes el trick room o espacio raro que hace que los pokémon que sean más lentos sean más rápidos vale pues en cambio le bajará la velocidad no sé qué estrategias se pueden hacer con esto pero yo ahí lo dejo yo sinceramente no sé qué estrategia se va a hacer esto y lo demás el extender de terreno que lo que hace es que aumenta los turnos de los terrenos por ejemplo el campo de niebla el campo eléctrico el campo el campo de hierba el campo de niebla el campo de todos en pocas palabras el día soleado el día soleado no sé no sequía perdón sequía llovizna y creo que poco más vale luego vamos a pasar con algo que tampoco pues está ahí ahí que es el crafteo de la poquete x vale ya todo el mundo sabe que puede estar la ley 10 la poquete x pero si quiere hacer un poco más del rol tenemos la poquete x vale y bueno pues aquí donde tienes muy hay estado el spoiler ahí tenéis el título y bueno pues se crafte así con en los lados lingotes de hierro arriba y abajo del medio reston y en medio una panel de cristal como no los crafteos de minecraft haciéndonos gastar un montón de materiales para tener 16 de cristal azul que no vayamos a usar nunca más o le continuemos han metido esto que también es del competitivo que es los caramelos de naturaleza por fin yo tenía ganas de que los me tiran pero que los metían en el reforge o el reforge actualizar ya por favor y bueno pues en pocas palabras lo que hacen estos caramelos es como es la palabra cambiar la naturaleza pero no la cambia de este forma de la forma de vosotros creéis por ejemplo tenemos aquí a este máquina mismo vale que si os dais cuenta pues tiene activa vale le sube ahí le baja la defensa y le sube la velocidad vale pues si nosotros cogemos un caramelo mint que bueno una menta de de naturaleza seria que hace que no suba ni baja ninguna estadística se la vamos pondrá que han cambiado las estadísticas porque sólo cambian las estadísticas la naturaleza va a seguir siendo activa pero va a tener el efecto de la serie ya está en pocas palabras tenemos aquí todas que tenemos la loneli aquí más en inglés vale la brave la adamant que es la firme que le da más ataque y menos ataque especial eso es y lo que hace es el ataque y bajar la defensa que se activa no activa no sabemos cuál es perdón la cual edad no me he fijado espérate mejor me la sé por ataque y velocidad no no me la sé estaba lo siento no me fijo cuál es la adamant que es la firme que le da más ataque y menos ataque especial eso es y la nauti que si no recuerdo mal es no la relajada es la relax que sube el ataque y baja veces especial más luego tenemos la labor que no aceptamos cuál es la relax la impis que es la activa que es la que tiene la que tenía mi marco y bueno como vemos aquí tenemos el ataque y baja baja ataque y su defensa es baja defensa sub ataque y bueno que es que es la activa que era la que tenía antiguamente no es activa esta cual era el pensamiento pero que si no sí sí creo que la está ni idea no sé ni cuál tenía al principio fail y bueno vamos a dejar los caramelos para el final vale y vamos a sacar a lo que habéis venido a ver a un grupo ya tu club vale los tengo aquí guardaditos vale los demás que vamos a dejar el marquip aquí nos vemos aquí y bueno vamos a sacarlos aquí tenemos a bulú a bulú bulú que nos podemos montar en el y pero me hace gracia porque va girando va girando mola un montón es como en el juego que andan girando en la leche en la leche y bueno ahora mismo no no sé en qué es tan pequeño pero vamos a ponerlo en descomunal que a la gente le gusta verlo en descomunal es enorme pero es jarto grande vale yo veo un bulú que me viene rodando así así grande y me asusto y salgo corriendo yo lo digo yo lo dejo ahí vale y luego también tenemos la forma shiny vale el gran bulú que todo el mundo quiere porque es precioso a mí me gusta más este bulú que el normal hay que decirlo yo ahí lo dejo así que lo vamos a dejar así vale vamos a ver y ahora vamos a sacar a google aquí tenemos a google que pues al parecer está en un diminuto microscópico más o menos y bueno al andar pues va normal anda normal bueno hoy está medio bugueado y aquí ya había pocos bugs bueno vamos a verlo en descomunal vale que mucha gente ya sabéis me interesa ver el descomunal es enorme es puto enorme es puto enorme de verdad yo esto este bicho es una burrada es enorme vamos a verlo ya shiny vale que también la gente lo adora mucho que sinceramente hay un hay algo que no me ha gustado el sprite vale y es que si os doy cuenta el sprite es como color carne y es blanco entonces no lo entiendo muy bien vale como es pero bueno supongo que a ver es un es algo que bueno pues la pareció mejor hacerlo eso color por lo han hecho así yo no me quejo porque me metía a google que es precioso ahora ya para terminar el vídeo ahora vamos a terminar cogen ahora la la tímida lajas y bueno en verdad podemos usar sólo éstas que son más o menos las que usan los 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 de bueno en verdad se usa la tímida la yoli yoli que es y no me acuerdo yo leo y es contenta o algo así bueno pues vale dato curioso dato curioso espera espera es para dato curioso Dato curioso, gente Y resulta que los Pokémon Cuando le dais Cuando se pueden montar No se gasta el caramelo Mostrando bugs Desde el 2020 ahora mismo Oh, Dios mío Pues nada, pues como veis Ha cambiado a Dubula La esto, pero lo veis Dubula Se han cambiado sus estadísticas, pero no te ha gastado el caramelo Amigo Vaya por Dios Esto es interesante Esto es bastante interesante Porque Habéis aprendido algo más Que no ha estado tan mal Así que nada Pues nada, pues en verdad no hay mucho más que enseñaros Lo que digo, han remodelado algunos Pokémon De la quinta generación No han Metido nada nuevo No han metido ninguna valla nueva No han metido nada, bueno tampoco es que no hay Ninguna valla nueva Vale, eso eran los caramelos Y poco más Sé que también han cambiado un poco el spawn De las De los Pokéloots Sé que Sí que se han arreglado Las texturas Del Poplio Pokédol ¿Vale? Que antiguamente era como que se veía demasiado mal Y ya está Pues no hay mucho más Así que nada chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Un saludito Y Adiós 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 Adiós